La comida mapuche con la comida changa. ¿Qué tienen en común? Que son comidas sanas, que nos hacen bien. Y eso es lo que Chile necesita. Hemos conversado con un grupo de pequeños emprendedores, pymes. Cada uno de ellos nos ha contado su historia, su proyecto, su sueño. Pero quiero partir por afirmar que la violencia, los saqueos, los incendios, la delincuencia, le han dado un duro golpe a la economía chilena. Y muy especialmente a la clase media y a las pymes. Pero estoy seguro, y después de escuchar a estos pequeños emprendedores, estoy más seguro que nunca que nos vamos a poner de pie y vamos a superar esta situación. Por eso ayer el Ministro de Hacienda anunció un plan de reactivación, de reimpulso a la economía, cuyo principal objetivo es proteger los empleos. El empleo es lo básico. Y proteger y crear 100.000 nuevos empleos es el principal objetivo del plan que anunciamos ayer. Pero también reconstruir lo que la violencia ha destruido en estas últimas semanas. Y darle un impulso, una ayuda a que los pequeños, micro y medianos empresarios puedan ponerse de pie y mostrar la madera de la cual están hechos. Este plan de reimpulso es un plan grande. Compromete muchos recursos. Significa un tremendo esfuerzo del Estado, pero es necesario. Y lo estamos aplicando con mucha urgencia. Y esto complementa lo que ha sido la agenda social. Desde el primer día escuchamos con atención y con humildad lo que la gente pedía. Y por eso la agenda social, que ya está en marcha, va a significar una reajusta a las pensiones del pilar solidario de un 50%. También va a mejorar las pensiones de la clase media. Ha significado bajar o congelar el precio de la electricidad, del agua, de los peajes, del transporte público. Significa una rebaja en un 50% en el costo del transporte público para los adultos mayores. Estamos creando un ingreso mínimo garantizado para mejorar los ingresos de los trabajadores chilenos. Bajando el precio de los medicamentos. Fortaleciendo la salud. Muchas medidas para aliviar, para atraer una ayuda tan necesaria en estos momentos a las chilenas y chilenos. Pero también quiero mencionar que estamos muy conscientes de que estas semanas han significado mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha frustración a muchas familias chilenas. Lo hemos escuchado hoy en día. Y lo escuchamos todos los días. Por eso quiero anunciar hoy día que vamos a enviar hoy un proyecto de ley al Congreso. que permite otorgar un bono que en promedio va a ser de 100.000 pesos por familia a 1.336.000 familias chilenas. Es decir, va a llegar a cerca de 6 millones de chilenos. Un bono que va a permitir un alivio, que va a permitir una ayuda. Yo sé que los bonos no resuelven los problemas. O no resuelven todos los problemas. Pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan tanto. Pero por sobre todo, es muy importante para que podamos de verdad poner en marcha nuestra economía. Y que las pymes puedan vender y puedan recontratar y la gente se sienta más tranquila, más segura. Es muy importante que de una vez por todas terminar con la violencia, con los saqueos, con los incendios. Ese es un tema absolutamente necesario para que nuestra economía se ponga en marcha y para que las familias chilenas recuperen la paz. Por eso el gobierno ha hecho todos los máximos esfuerzos para escuchar y atender las necesidades de la gente. Carabineros y la policía de investigación han hecho sus máximos esfuerzos para poder asegurar el orden público, la tranquilidad ciudadana, la paz social. La fiscalía y el Poder Judicial también tienen que hacer su máximo esfuerzo para poder recuperar esa paz social que tanto necesitamos. Por eso yo quiero compartir con mis compatriotas. Llegó un momento en que todos nos unamos para sacar de nuestras calles, de nuestras plazas, a los delincuentes, a los narcos, a los violentistas. Y para poder recuperar nuestro país para las familias chilenas. Que yo sé, lo han pasado muy mal, lo sé, lo siento. Pero al mismo tiempo yo sé que tienen la fuerza, las ganas y la voluntad de ponernos de pie. Por eso sacando a los narcos y a los delincuentes y a los violentistas de nuestras calles vamos a recuperar nuestro país para los chilenos. Esa es la gran tarea que tenemos por delante y quiero agradecer a José, a Iván y a todos los pequeños empresarios porque han dado hoy día una muestra de coraje, de temple y de eso es lo que estamos hechos los chilenos.